Quería responderle la pregunta a Miguel que consultaba o preguntaba que veía inexplicable el tema de la subejecución del presupuesto de obras públicas. Yo le quiero confirmar que es así. Para este gobierno municipal la inversión en obra pública no es una política prioritaria, sin ninguna duda. Solamente en el año 2012 tuvimos un presupuesto de obras públicas de 110 millones de pesos, de los cuales el 46% de ese presupuesto fueron aportes que realizaron el gobierno provincial a través del Fondo Sojero y el gobierno nacional a través del Plan Federal de Viviendas. Y si tenés en cuenta que de esos 110 millones, el 22% de esa cifra, o sea 24.700.000 pesos, fueron subejecutados, o sea no fueron utilizados y fueron gastados en otra secretaría, realmente estamos hablando de que no solamente no es prioridad, sino que tampoco hay un interés por resolver los problemas graves de obras que San Isidro todavía sufre, porque sin ninguna duda todos podemos ver el mal estado que existe de veredas y calles en San Isidro, podemos ver lo inundado que estuvo San Isidro el pasado 2 de abril, que sabemos que con pequeñas obras hidráulicas puede ser resuelto. Bueno, y como cierre me gustaría dejarles una reflexión. En la elección primaria del 11 de agosto, casi 7 de cada 10 vecinos de San Isidro le dijeron no a este gobierno municipal, porque obviamente están cansados de vivir con miedo, obviamente están cansados de reclamar las obras públicas pendientes, están cansados de ver San Isidro tan sucio como se ve ahora, los vecinos del oeste, o sea de Bulogna y Villalina, están cansados de ser ciudadanos de segunda. Y sin ninguna duda que yo creo que la única alternativa posible a este gobierno municipal es el Frente para la Victoria de San Isidro. Y lo digo porque tenemos una trayectoria a lo largo de estos años en el Consejo Deliberante que marca una conducta política, no solamente crítica al gobierno municipal, sino también propositiva. Nosotros hemos propuesto muchas de las cosas que a San Isidro le faltan y analizando el resultado de esta elección primaria, vemos que hubo otras dos fuerzas que llegan al piso para ingresar concejales. Una de ellas es el Frente Cívico y Social y la otra es el Frente Renovador. A mí me gustaría decirle a todos los vecinos que el referente del Frente Renovador en San Isidro es el Intendente Gustavo Posse, con lo que si la otra lista del Frente Renovador también obtiene concejales, van a tener que explicarle al vecino de San Isidro cómo traducen ese acuerdo político en términos locales. Y el candidato del Frente Progresista Cívico y Social, que tiene muchos votantes en esa lista y hay mucha gente en San Isidro que plantea un voto progresista, también conocemos su vinculación con el actual gobierno municipal, con lo cual también veo muy difícil que pueda aportarle al Consejo Deliberante una mirada crítica. Entonces a mí me parece interesante hacerle este comentario a los vecinos para poder votar con mayor libertad y con mayor conocimiento. Si a alguno le quedó alguna duda sobre nuestra propuesta, sobre nuestro planteo, sobre nuestras posiciones políticas, sobre nuestras opiniones, sobre los temas de San Isidro, los invito a que visiten www.leandromartin.com.ar que ahí tienen todas nuestras propuestas. Muchísimas gracias por este espacio.